Hay que ir con cuidado cuando rebuzcas marcha en una curva porque te puede pegar un rellazo de una esquina fuerte Realmente considero que los motores tienen razón Acabamos de pasar un grupo de ciclistas que a mi no me parece nada bien Vamos a hablar del tema ciclista porque me tiene un poquito caliente Y ya explicaré los motivos por qué me tienen caliente los ciclistas Mucho respeto por los motores y los coches y los camiones y los autobuses y todo Pero no se pide respeto para un ciclista El ciclista puede hacer lo que le dé la gana Y eso no puede ser Y claro, como no pagan seguro, no tienen matricula, no tienen nada, no se les puede identificar Y es una barbaridad lo que está pasando Debería de ser simplemente día y día, uno detrás de otro Paralelo nunca y encima por la orilla Así se evitan las muertes No te vayan ahora de repente de los dos, tres, dos, tres, cuatro, cuatro Detrás de camiones en menos de un centro Para el grupo de auténticas brazos ¡Gracias! ¡Gracias!